Muy grande Es la pasión que guardo para el amor Aquí dentro del corazón La estoy buscando, la estoy buscando Presiento que está muy cerca Y busco al cededor La encuentro con mi llagar Del corazón, de mi corazón Muy grande Es la pasión Que guardo para el amor Aquí dentro del corazón La estoy buscando, la estoy buscando Presiento que está muy cerca Y busco al cededor La encuentro con mi llagar Del corazón, de mi corazón Estoy feliz Muy, muy feliz Porque encontré Mi gran amor Tanto busqué Lo imaginé Chica sensual Ven por mal Amor, amor, amor Al fin yo te encontré Amor, amor, amor Nunca te dejaré Amor, amor, amor Al fin yo te encontré Amor, amor, amor Nunca te dejaré Estoy feliz Muy, muy feliz Porque encontré Porque encontré Mi gran amor Tanto busqué Lo imaginé Chica sensual Ven por mal Amor, amor, amor Al fin yo te encontré Amor, amor, amor Nunca te dejaré Amor, amor, amor Al fin yo te encontré Amor, amor, amor Nunca te dejaré Amor, amor, amor Al fin yo te encontré Amor, amor, amor Gracias.